Hola de nuevo, bienvenidos a un nuevo vídeo de Trotec. En este vídeo veremos cómo crear una maqueta de un cohete fácilmente con el nuevo software Ruby. Lo primero que haremos será abrir nuestro archivo en Ruby y crearemos un trabajo. Seguidamente colocaremos el material dentro del láser. Situamos el trabajo en la marca del puntero láser y seleccionaremos el tipo de material dentro de la base de datos de materiales, en este caso madera laminada de 3 milímetros. Ahora ya está listo para enviarlo al láser. La madera laminada de Trotec es una madera ligeramente lijada y semimate, que puede usarse en multitud de aplicaciones como rótulos de interior, regalos, artesanía y prototipos entre otros. Puedes encontrar el archivo de este ejemplo abajo en la casilla de descripción. Una vez acabado, aprovecharemos para limpiar rápidamente toda la superficie. Nos ayudaremos de la cinta de transferencia para darle la vuelta y limpiar la otra cara de la superficie. Una vez tengamos todas las piezas, es hora de empezar a montar. Las piezas encajan entre sí, por lo que no es necesario ningún tipo de cola o pegamento. Y aquí tenemos un diseño 3D de un cohete listo para despegar. Gracias por vernos y no olvide darle al like y suscribirse para no perderse otros vídeos. ¡Hasta la próxima!